El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto. La cita, informó el tabasqueño, fue en su casa ubicada en Tlalpán. El objetivo, dijo, fue afinar detalles para la entrega-recepción de la presidencia del país. Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora, nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y para agradecer sus atenciones. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional, publicó. Ahora, nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y para agradecer sus atenciones, agregó en su cuenta de Twitter. En esta nota.